Respecto a las próximas elecciones que se realizarán en la máxima Casa de Estudios del Estado, José Cresenciano Sánchez, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, platicó para nuestras cámaras lo que tanto él como los miembros del ESPAGUAS esperan de la próxima administración. Uno, que respete el contrato colectivo. Dos, que sea lo más transparente en el manejo del recurso financiero, al igual que el humano. El próximo rector que llegue sabe que no puede volver a contratar gente como lo hicieron los anteriores rectores. El rector que llegue también tiene que dar muestras de que con un buen salario, sin mezclar ese buen salario con las prestaciones que tenemos pactadas en el contrato colectivo, puede ser un buen rector y puede ser bien pagado. Sea el que sea, no sea rehén de los que votaron por él. Y que los que no votaron por él, el rector se preocupe por ellos y los invite inmediatamente, un día después, a platicar y a llegar a acuerdos. En cuanto a la participación del alumnado en el proceso electoral, Chano Sánchez refirió que es necesario fomentar el interés en los jóvenes, ya que son ellos quienes representan un mayor número de votos. La universidad tiene problemas, sí, pero también la universidad atiende a 35.000 alumnos. Yo espero que los candidatos y la gente que dirigirá las campañas y la misma universidad, la administración, se preocupen y inviten a los estudiantes a participar en la discusión de propuestas, de ideas, porque no podemos seguir teniendo adentro de la universidad el mismo comportamiento que afuera tiene la sociedad. Veamos el porcentaje de abstención. En las elecciones estatales, federales, siempre hay un alto grado de abstencionismo. ¿Por qué? Porque no se cree en el sistema, porque no se cree en el discurso. Tenemos que discutir el rumbo de la universidad en base a la concepción que tienen los que van a participar, los que los apoyan. Entonces, invitar a los alumnos a que se empapen de qué es la universidad y cuál puede ser el rumbo de la universidad. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.